La última cruzada Mandó un logro y todo por llegar hasta aquí Hola, por fin tengo aliados He llegado, he ganado ya Ey, mandó un logro por que no muera nadie de la tripulación Solamente hemos tenido que sacrificar uno a nuestro dios Para tener un nuevo robot sin alma Vale, he llegado al corazón de la última flotilla De la última flota de la federación Tus códigos de acceso Te dan paso a la barrera de seguridad inicial Y acceso directo con el capitán Bueno, con la sala de guerra de la nave del capitán El admiral El admirante Tully Habla primero diciendo ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Quién eres tú? Tú sabrás, yo ni me acuerdo Vale, tu explicación Se topa con murmullos de cinismo Y vamos, que no se lo acaban de creer Entre los oficiales El general Tursil De la brigada Engie Ni idea Habla La inteligencia sugiere Una contra contra la tecnología Vale, una potencial Una forma de contrarrestar la tecnología rebelde Arriesgarlo todo o no salvar nada Explica Vale Explicarles El punto débil de los rebeldes De la flota rebelde Que es Su nave insignia Vale, la nave más fuerte De toda la La nave más fuerte De todos los rebeldes Es su punto débil No sé cómo creerme eso Vale Tully responde Está decidido Los rebeldes Estarán aquí en unos momentos Haremos lo que podamos Para mantenerlos a raya Mientras las naves de guerra Para mantener a raya Sus naves de guerra Pero tienes que Tienes que Tienes que triunfar En destruir su nave emblema Su nave insignia No sé yo cómo hacerlo Vale, me han reparado la nave Me han dado ¿Qué me han dado? Por cierto Fuel, vale Me han dado Gasolina Y nuestras estaciones Te ayudarán Cuando sea posible Buena suerte Me han dado 10 de fuel Vale, no está mal 10 de fuel está bien Hubiera prefirido Que fueran 10 de scrap Pero Hostia Vale, espera, espera Por un momento Esta es su nave cheta Este soy yo Esto es la base Imagino que si esto Llega a la base Es malo Aquí tengo puntos de repasión Que no son tiendas A lo mejor son tiendas ¡Yuu! Me han dado cosas gratis No son tiendas Pero es lo siguiente Mejor Aquí 5 saltos Hasta que la nave Este en el rango ¿En qué rango? En mi rango 1, 2 Imagino que están yendo De aquí para allá 1, 2, 3, 4 Intentaré salirle al paso Las puntos de reparación Dejarán de repararme Una vez Que Que haya pasado ya por ellas O puede pasar tantas veces Como quiera Esta parte No la conozco No lo sé No lo sé Vale Destruye a la nave emblema Antes de que llegue En rango De la base de la federación Si llega Demasiado cerca No se podrá parar Y todo será perdido Así que Corre y métete con ellos Las localizaciones Que estén en rojo O parpadeante Estarán Ah Estarán dentro del control De los rebeldes Después de que tú Saltes o esperes Ah Puedo esperar Puedo esperar En algún sitio Las partes Vale Las zonas de reparación Te repararán gratis Vale Voy a ir por aquí Solamente por miedo A que no me vuelvan a reparar Una vez que vuelva a pasar Por las zonas de reparación Porque si Me están reparando Y no estoy aquí Gastando nada Es tontería Hola Autoscout Quiero Tiene láseres No hace falta Que utilice el dron De defensa Me voy a poner un punto En el camuflaje Entonces No Voy a gastar Los misiles Contra ti Con un poco De suerte Vamos a ver Que sale Sus armas No me deberían Hacer demasiado Y cuando vea Que disparen Me pongo Camuflaje Y que le den Por culo No me has visto Esta batalla Va a ser larga También Ahí va Espérate Que no tengo El autodisparo Puesto Ya decía yo Que fallaba algo Aunque Ahora que lo pienso No se lo voy a poner Voy a ver Si puedo Disparar Todas las armas Las dos armas A la vez Como la otra vez Mierda Es el disparo automático No se ha visto Tírale todo Ah que le den Por culo Estas de reparación Me dan armas Gratis Me dan Misiles Gratis Voy a intentar Dispararle Todo a la vez De todas formas Ahora es el momento Todo Para ti Que mala puntería Hay que tener De verdad Nos queremos Vale Este es un tío genérico Es un vigía genérico Y queremos derrotar A la nave insignia Con esta puntería Apuntando así En serio Nuestro Vamos a fracasar Estrepitosamente Joder Se quedan los escudos ahí Riendose de mi Pegasus Anda Dile algo Otro misil Que no quería gastar Que bizco Hay que estar Macho Pegasus Como falle Este reviento Dos Fallos Los dos Misiles Pegasus Han fallado Pone aquí Algo De De que De que Vamos Falla más Con escopeta De feria O algo Porque yo No lo veo Cuesta Tres puntos Darle energía A este arma Esperaría Que fuera Un poco Mejor Mis Mis Vale Bien Eso es todo lo que voy a usar Los misiles Pegasus Ea Pues 47 de scrap Vale, me ha dado un toquecito Y me he quedado con menos misiles que un tonto macho ¿Cómo podemos fallar con los misiles Tanto? Más potencia de armas por si se me ocurre alguna vez Dispararle las cuatro armas a la vez Una barrera de energía No puedo comprar más evasión Una barrera de energía más Supongo que me valdrá para algo Vale Esto es igual a otra nave Y los rebeldes están a punto de controlar Este área Coño, que rápido ha saltado para allá Esta es la ruta más rápida, yo creo Esto lo controlan los rebeldes ya Esto no meterse aquí Voy en esa dirección Tengo que alcanzar la nave como sea Y ya sabes lo que me espera Hola, rebeldes a punto de capturar esto Ups Dime que no tienes drones Tiene una Tiene un teletransporte Vale, preparados para pelear Porque van a saltar a nuestra nave Seguro Me juego el cuello Ahí están ¿Dónde han entrado? Han entrado Ahí Son Hola Micael ¿Qué tal si te vas de aquí? Dejemos a los que saben medio luchar Que luchen Del camuflaje Vete por ahí Que luchen esos dos Esos dos se lo pasan bien Vale Son humanos Deberíamos poder con ellos Teniendo un Un amantis Ahora Nos vamos a dedicar A ver como podemos Fastidiarles el día No tienen No tienen android No tienen drones O sea que Debería poder Madre mía Ese misil Vale Tienen misil Le voy a sacar yo A mi propio drone No bueno Con camuflaje Creo que ahora mismo Voy bien Tú Vete a la enfermería Tú vete para allá Tú vete a la enfermería También Aniston Tú misma Encárgate de ellos Pelean bien Los jodidos Vale Tengo todo listo No Ahora Vamos a freírles el culo Así Así Y así Joder Que puntería Tenemos algunos Muy muy bien Muy 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 bien Bien Estupendo Anda Habéis sobrevivido Ya ni os estaba prestando atención Ir a la enfermería Yo que sé Paso de todo Ahí va Es verdad Que no No le he puesto A ver Primero dispararé El Pegaso Para ver si da Y luego ya Lo otro Porque es que el orden Lo estoy haciendo mal Pegaso Dale En cuanto veas Que le de Ya dispararé El otro Ahora le has dado Ahí te he visto Ahí te he visto Bien Eso no da una Tengo que gastar misiles Si quiero meterme Que le den por culo Luego Luego no Luego nos vemos Nada Es que esto ya Me voy a reparar Me voy a reparar No me voy a arriesgar Esperemos que esto Se pueda reutilizar Si no estoy perdido Vale Misiles Eso es lo que quería yo ver Vale Todas estas cosas Van a estar a punto de ser No Todavía no va a ser Esta zona es peligrosa Tengo que Tengo que ir al encuentro De la nave De la nave No diriza esa ya Vale Un rebelde Con tres Que no tengo Nada que sea bueno Contra los putos Escudos Macho Ah Te haces invisible Yo también sé O sea No me das envidia Mira Yo también me sé Tiene muchos misiles Pero no tiene No voy a gastar No voy a gastar Voy a saltar De aquí Voy a saltar Voy a pasar de ti Hasta luego Quiero enfrentarme Contra la nave No diriza Paso de tu culo Eh Hostia Aquí está La nave no diriza Si eres capaz De destruir Esta monstruosidad De la federación Eh Tendrá una Oportunidad Para sobrevivir Ya no hay vuelta atrás Mi nave de mierda ¿Quieres que mate a eso? No puedo matar a los Pero que cojones Mira todos los sistemas Que tiene Vamos Tiene casino Piscina Sauna Eh Yo que sé Despacho de abogados Tiene de todo Mi nave Es Una Mierda Y se vuelve invisible Yo lo tengo A medio gastar Vale El Pegasus El dron de defensa No ¿Dónde? ¿Qué puedo quitar? No necesito No necesito Para ya Medicar El dron de defensa Que salga ya Eh Madre mía ¿Qué hago? Mierda Necesito uno más De potencia No, no, no Esto se queda Me va a durar menos Pero Tú vete aquí Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces Micael? Micael, tío Te pierdes muchísimo A ver Vamos a esperar a que se le quite el camuflaje Cuando veamos que dispara nos camuflamos nosotros Si puede ser Y le disparamos con todo Oye, ¿por qué no se están cargando las armas? Ah, no se cargan las armas porque no podemos apuntarle Porque está Estaba invisible Vale Precaución Cuando veáis los disparos Ahora Fuera, 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 fuera Vale Lo malo es que esto va a tardar demasiado en En volverse a A estar activo Primero tengo que lanzar todos los misiles Porque ahora mismo dispararle con otra cosa es tontería Vale, no pasa nada No hay problema Misiles Cuatro y uno Va a ser un poco malgastar ¿Dónde tiene aquí las defensas? Ahí las tiene No falles, ¿eh? Ha fallado nada más que uno No está mal Vale, intentar, intentar Esto se lo podemos tumbar ¡Hijo perra! Me la ha copiado Ahí nos ha Nos ha jodido vivos ¡Vamos! ¡Ole! Ahí mis huevos Torreta O sea, drone Estad a lo que estás, ¿eh? Defiéndeme de los misiles Ya casi tengo el Pegaso Listo El láser no trae ese escudo Bien, así que estamos Ahora Esquiva esto No, no, no Esquiva El 3, no El 3, 3, no Esto Esquiva esto, cabrón Vale, bien Bien, bien No te ocultes No te ocultes Bien Bien, tiene los escudos jodidos Yo no me presto atención ¿Hay alguno medio muerto? ¿Algo ha pasado? ¿Qué haces aquí, Lana? Ah, sí, te puse aquí para lo otro Vale Podemos desactivar los misiles estos Ya, así que Perdón Tú te vuelves aquí al camuflaje Que nos dure más el camuflaje El Pegaso y el Artemis Lo podemos desactivar Porque deberíamos poder Puedo con esta nave Y no puedo con las otras, macho Uff, tira muchos misiles Menos mal que está Visco Mejor no hablemos de Viscos A ver, a ver, a ver Uff, tiene un escudo Tiene un escudo Tiene un escudo Hay que tirárselo ya Hay que quitarle ese escudo Hostia, tiene dos escudos Darle Voy a cargar el Pegaso Voy a cargar el Pegaso Me quedan dos misiles Estoy más perdido Que la madre que me parió Oh, 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 oh Problemas Tú repara Pero ya Se ha vuelto invisible El cobarde Uff, como quita A ver Calma Que no cunda el pánico Tengo que esperarme al Pegaso El Pegaso tengo que dispararlo primero No voy a dispararle del otro Si no puedo Joderle con el Pegaso Ahora, Pegaso No me falla Ninguno de los dos Me ha fallado uno Tírale lo que puedas Vale, bien No, vale Autoataque Autoataque Pegaso No, sin Pegaso Disparamos Voy a dispararle todo rápido Que pueda A lo mejor le hago algo No Vuelve a hacer No tiene huevos Hacerte visible ahora mismo No, no Te falta Vamos No te atreverías Venga Que está Punto Ah, puerto Ah, habéis sobrevivido Me alegro Ahí va Tú repara esto Eh, no necesitas oxígeno Para vivir, ¿verdad? Creo que sí que necesitas oxígeno Para vivir Ey Se ha teletransportado Y me ha dado un misil nada más Vale Justo cuando estaba ganando la batalla Parece que se ha teletransportado Con una carga de FTL De esas Más rápido que la luz Ha pegado un salto FTL En este nuevo estado Tiene que 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 seguir con el asalto Vale Me ha dado Cosas No me ha reparado la nave Lo cual es una putada Vale Vete a la bahía médica Pero ya A ver ¿Quién le falta salud? Mikhail Picard Iros Ahora que tenemos un momento de paz Ir a curaros Y nuestro guerrero Queremos que esté con la máxima salud posible También Venga, esto está ganado Vamos, no sé qué puede pasar Energía, necesito más energía La bahía médica es tontería Mejorarla Esto no es tan tontería Pero necesito más barras de energía Dilemas Primero una barra de energía Vale Esto no se ha ido muy lejos Me voy a esperar Muévete para allá, hermoso Vale Ahora, que no hay peligro ahí Voy a saltar No hay peligro, solamente hay una nave gigante Que quiere matarnos Vamos a por ellos Ya, hola, buenos días Vengo a venderte un seguro Está altamente... Ha perdido un ala Ha perdido un ala de la nave Los escáneres indican que está... Vale, ha redireccionado gran cantidad de poder A sus drones He perdido No puedo luchar contra los drones Los drones están chetísimos No hay nada que puedo hacer ¿Cuántos drones? Con este... Uno, dos... Uno de defensa Me rindo ¿Qué hago contra los drones? Son drones Y tengo dos misiles Nada más Joder Míralo ¿Por qué no estabas en el otro ala? Que te hubieras destruido Ala ¿Puedo resistir el asalto contra este bicho? Vale, empezamos bien Oye, espérate un momento Tú no estás invitado a la fiesta, ¿no? Bueno, si quieres luchar contra mi mejor guerrero Dentro de la Bahía Médica Que tiene poder, gracias a Dios Pues tú mismo Es un dron de asalto, el muy cabrón Vale Ayúdale, yo que sé, haz algo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Power surge, ¿qué ha pasado? ¿Dónde voy? ¿Y si no me ve? ¿Me hace daño? Uh, esos misiles tenían mala intención ¡Hala! ¡Dios! Vale, ya sé lo que es un power surge Son muchos drones Hostia No le estoy quitando vida, ¿no? Estamos, estamos, estamos bien la cosa Él sí que me penetra la defensa Pero yo a él no Qué cheto está Madre mía Eh... ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos piedras? ¿O algo? Porque no se me ocurre nada más Esto es David contra Goliat Joder O sea, me abro un agujero Y encima viene un guerrero con él Vale, imagino que vendrá hasta las armas Vamos para allá A luchar contra él Ahora Matarle Y luego me reparas el agujero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, viene otra vez una oleada de robots Y no tengo el camuflaje Ahí va, no me he puesto el dron defensivo Qué tonto soy Total, solo me estoy enfrentando contra el jefe final Síguele pegando Pégale a eso, pégale No, no vengas Oleada de robots Espera un segundo Espera un segundo Espera Ahí está, ahí está No habéis visto nada Nada de nada Vale Repárame el agujero Necesito a alguien ¿A quién le gusta apagar fuegos? Al del motor no lo puedo mover Da El oxígeno está sobrevalorado Vamos Apagarán el fuego pero ya No os muráis No os muráis No os muráis No os muráis Se están muriendo Vale Tú aquí Tú a tu sitio Tú cúrate también El resto están más o menos sanos No le he quitado vida No le he desactivado nada de nada Tiene un dron defensivo La cubierta médica Se va a tener que esperar un momento Tengo un plan Que va a fracasar Seguro ¿Qué pasa? Joder Con la manía de La cubierta médica No puede esperar Necesito Necesito que la gente pueda luchar Contra este tío de aquí Ahí va No han avisado No, no he visto la oleada Hostia Esta gente me va a destrozar No, no Dejad los láseres No toquéis No toquéis con los láseres Me estáis Como me enfade Hostia Voy a morir No puedo estar Al plato Y a las tajas No puedo estar luchando Contra este tío Intentando penetrar Su armadura Invencible Y Es que me saca Diez drones ¿Dónde se ha visto? A ver A ver A ver Aquí Van a tener que arremar El hombro Todo el mundo Cuidado Cuidado Vale Menillos Mete de duda Me encontra El escudo no puede caer Hostia Los drones Sin embargo Sí Vamos a ver Piensa Me estoy guardando El camuflaje Para cuando me venga Otra oleada De esas Que no me haga Lo que me ha hecho ahora Ahora Ya tengo esto cargado Le he quitado Le he quitado Lo de hacerse invisible Que ya ves tú Que problema tenía yo Con que se volviera invisible Tú ahí Y Tú ahí Y tú Y Y todo Le he hecho algo Ay no Al escudo Los misiles eran al escudo Subnormal Ah Los he malgastado He perdido A no ser Que Salte Y huya Lo cual Me parece que va a ser La idea Más óptima A estas alturas Todos a la cubierta médica Hostia No te mueras Yo me voy Mierda 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 Estoy perdido No puedo hacer nada En dos turnos La nave de nodriza Está en el rango De joderme la base No tengo ninguna zona De reparación Que yo vea Estoy rodeado De zonas dominadas Por los rebeldes No puede ser peor Que enfrentarme Con gran nave nodriza Me voy Hola Estoy aquí Para intentar repararme No me vas a dejar Joder ¿Qué ha ocurrido ahí? Que de repente Está todo en rojo Necesito los escudos De vuelta ¿Pero quién os ha invitado A vosotros? Si se puede saber Vamos a ver Vamos a ver Me quieren joder el oxígeno Por si acaso Voy a poner el autoataque Voy a dispararle aquí Yo que sé A ver si ocurre Algún milagro A ver Necesito A los guerreros Hostia Tú Vuelvete aquí Necesito A gente valiente Que quiera luchar En la pelea esta A ver Fuera Fuera Madre mía Son dos humanos De mierda normales Pues se llaman Walker Y Atreyu Voy a ir turnando A mi gente ¿Por qué sois tan malos En el combate? No A ver Tú Vete Tú Entra Ahora Turnarse Para ir al hospital Podríamos hacer eso Más grande Hostia Tenían misiles Joder A mi los humanos Mis humanos No quitan tanto Como son los humanos Y se van Coño Cremity ha subido El rango De meter Hostias Vale Tú Necesito Vamos a tener que Estar todos aquí A lo mismo Vamos a abrir Aquí hay fuego seguro No puedo abrir Las puertas Las tengo jodidas No puedo extinguir El fuego Abriendo las puertas Ni siquiera Vale Empecemos Por Esto Vamos a reparar Como podamos Ahora voy a tener que turnarlos Para reparar Y todo esto Lo estoy haciendo No sé para qué Estoy condenado Ya Anda mía Qué bien Repara mi cagil Pues seguir Seguir Si no Seguir A tú Y no Y tú Hostia Hostia Tú Podrías avisar De que te estás quemando El culo ¿No? Vete al oxígeno A ver Que voy a abrir Las compuertas No puedo abrir Las compuertas Dame un segundo Enseguida reparo Tu sala Madre mía Qué mal está la cosa A ver Tú reparas Peor Tú vete al hospital Micael Encárgate tú Venga Reparar las puertas Eso es Eso es Eso es Abrir todo esto Joder Aquí tenemos un burejo Micael Te vas a tener que ir a curar Ya Ahora yo ya no sé Quién iba a dónde Ya me está dando lo mismo Menillo Cúrate Ah no No puedes No cabes Me va a matar Tío random Es que no tengo misiles Tampoco Para poderle hacerle nada Tiene que haber comprado Muchos más misiles De los que De esto A ver Sí, sí Si tengo fuego En el motor No me extraña Que se haya jodido Ahora Tú Tú ahí Al fuego Se ha terminado Necesito Nikimi Supongo que ibas aquí No Raf Iba aquí Nikimi Vete al oxígeno Sí, sí, sí Ya sé Ya sé Que sin oxígeno Te cuesta respirar Cago uno a sus puestos De trabajo Vamos a ver Que no os vea yo Es que va a quedaros No No me acuerdo El nombre Raf Nuestra primera víctima Estamos sin motor No podemos saltar Nos tienen atrapados En el mismo cabrón ¿Por qué? Nunca me acuerdo De poner el camuflaje Kremity Lucha por la causa Contra el fuego Meneillos Tú también Hostias Todos A reparar el motor Porque nos vamos De aquí cagando leches Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Trabajo en equipo Trabajo en equipo Hasta luego Pringao No hay salida Posible Moriremos Como héroes Por lo menos No tenemos miedo Solo un poco Rápido Tirarle Nada Hasta que se rindan La primera fase Era mucho más fácil Que esta segunda fase No hay nada Que odie más Que los putos drones Bueno Tengo una idea No, tengo una idea Nos rendimos No, les dejaremos Que nos derroten Nos suicidamos nosotros Yo que se Quedaros por aquí Moneando Abandonad vuestros puestos de trabajo Salves y quien pueda No repares la nave Ya no hay nada que hacer Moriremos Sin oxígeno Despedidos del mundo Pero no nos verán Drone Defiende nuestro honor Dispararle a los escudos Yo que se Y ahí está Todos muertos Es tan fácil Una última explosión Marca tu destino Cuando tu Nave Es destrozada Au Que dolor Estadísticas 3230 No sé si eso es mucho Es poco La verdad Más reparación en Mikhail Más evasiones Si si picar Se está flipando De que ha hecho mucho No lo he visto En ningún combate Parece que no Pero Cree que es guay Pero luego no lo es Bueno Este ha sido Mi primera Mi primer intento De De superar El Faster Than Light No pensaba Que lo iba a superar Eso ya lo sabía Pero no pensaba Que iba a llegar Tan lejos No pensaba Que iba a llegar Contra el puñetero jefe Final de los huevos Eso si Me ha violado Pues como ha querido Yo también he utilizado Las reparaciones Cuando no debía Pero es que no había Otra ruta para seguir He sido He sido violado Me han hecho Un agujero en el culo Y en fácil Por lo menos He llegado hasta el final Lo que pasa es que Si no Ninguna tienda Tenía armas Ninguna tienda A partir del segundo O del tercer sector Tenía un puñetero arma Que decir Eh mira Este arma es buena Cuesta 3 puntos Pero es que es buena Yo es que tenía Dos armas Que costaban 3 puntos Y eran basura Eran lo peor Que se ha visto Y también Mi El que dispara Esta visco Pues así no se puede Se intenta dispararle A dos Vehículos a la vez No he conseguido Ninguno de los logros Que me decían aquí No se para que sirven Pero bueno Y nada No se para que sirven 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 Gracias.